¿Qué producto vender en Facebook? Si no tienes una idea clara de qué producto meter en esta plataforma, no te preocupes, en este video tengo para ti dos nichos de productos que jamás fallan. Ya sea que los quieras vender en Marketplace, en tu página de Facebook o en algún grupo de venta. Bueno amigos, sin más por el momento, vamos al video. Ok amigos, vamos a empezar. Lo primero que tienes que saber es que este video está enfocado en productos porque en Facebook tú puedes ofrecer empleos, puedes vender automóviles, propiedades y algunas otras cosas más. Bueno, una vez sabiendo esto, ahora sí, vámonos al primer nicho de producto que tengo para ti. Bueno, el primer nicho es la tecnología, así como lo escuchas, tecnología y electrónica. En este nicho te voy a mostrar tres tipos de productos. Y vámonos con el número uno, que serían las tendencias. Así como lo escuchas, si tú no sabes qué es un producto tendencia, simplemente es algo que acaba de salir y que muchas personas lo quieren, lo están comprando. Así de fácil. Déjate, pongo un ejemplo. Mira, esto es una tendencia, un producto tendencia. Es este que está saliendo en el lado izquierdo de la pantalla, el famosísimo Cactus Bailarín. También otro producto tendencia es este que acaba de salir. Es una luz LED decorativa con Bluetooth y se controla a través de un control. Bueno, estos son productos tendencia que llegan rápido y algunas veces se van rápido, pero en lo que están generan demasiadas ventas. Bueno, y si tú no sabes cómo encontrar un producto tendencia, pues es muy fácil. El primer punto para encontrar esto de un producto tendencia sería esto. Fíjate lo que vas a hacer. Te vas a venir a YouTube y vas a venir y vas a poner tendencias Aliexpress 2021. Te voy a explicar por qué. Si tú no sabes, la principal mayoría de los productos que tenemos aquí, bueno, te estoy hablando de México, es donde yo me ubico, son productos chinos, los productos con mayor tecnología, más vendidos, son productos chinos. Y yo creo que en todo el mundo. Pero bueno, el primer punto que vas a hacer es venirte a Aliexpress y vas a ver videos de productos en tendencias, así como lo escuchas. Una vez que te haya gustado el producto, simplemente el segundo paso es ir a verificar que ese producto tiene muchas ventas. Y para un ejemplo, vámonos a Aliexpress y si te fijas, vamos a entrar a el primer producto. Bueno, una vez que hayas colocado luz LED, así como estás viendo, te vas a venir a filtrar por pedidos, le vas a presionar aquí y te vas a venir a la primer casita que te da, la primer casilla. Y vamos a ver qué tanto se vende estas luz LED decorativas. Y para ello, te vas a sorprender. Mira, por ejemplo, estas luces se han vendido más de 50 mil veces. Aquí está la cifra para ser exacto. 52,781 luces vendidas. Una vez que tú sepas que el producto está vendido aquí, déjame decirte que en automático, si tú las ofreces en una red social como lo es Facebook, vas a tener buenos resultados. Entonces, así se encuentran los productos tendencias. Vas, buscas en YouTube, verificas que ese producto que te lo recomendaron en YouTube, vas y lo buscas en, por ejemplo, Mercado Libre. En este ejemplo te puse Aliexpress. Entonces, una vez viendo que este producto sea muy vendido, vas a tener éxito con tu producto tendencia. Es muy importante también que vengas y veas los primeros videos, los videos más nuevos. Lógicamente no vas a ver un producto tendencia de hace un año, hace dos años, porque te aseguro que pues no se te va a vender. Siempre te recomiendo que vengas a visitar los videos que tengan de uno a dos meses, así como lo escuchas. Bueno, este sería el primer producto en el rubro de la tecnología. ¿Y cuál sería el segundo producto? Los audífonos y los relojes de monitoreo deportivo, así como lo estás escuchando. Vamos a ver cuántas ventas tienen estos audífonos y te vas a sorprender. Tiene más de 240 mil ventas, así como lo escuchas. Es un producto que jamás ha pasado de moda desde que entraron al mercado. Te puedo decir que desde el año 2017 este producto se me ha vendido bien. Todo lo que tiene que ver con audífonos Bluetooth y los relojes inteligentes. Más que nada estos relojes que te miden la presión, todo te monitorean tu cuerpo. Estos son los relojes que se venden más. Este reloj se ha vendido más de 30 mil veces y este otro audífonos Bluetooth más de 200 mil veces. O sea, te estoy recomendando productos que son vendidos y si los metes a Marketplace, a Facebook, a tu página, vas a tener excelentes resultados. Una cosa muy importante es que tienes que tener precios competitivos si quieres tener los mejores resultados. Y el tercer producto del rubro de la tecnología serían los juguetes, así como lo estás viendo. Todo lo que tiene que ver con juguetes. Mira, si te fijas, acá está el famosísimo cactus bailarín y los videojuegos, así como lo estás viendo. Por si no sabías, estamos entrando en una temporada en donde las personas están acostumbrados a regalar pues juguetes, regalos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que no falla en esa temporada es esto que te estoy diciendo. Todo lo que tiene que ver con juguetes y consolas de videojuegos y todo esto. Claro, también lo que te mencioné antes, los audífonos relojes, ¿ok? Para que lo tengas en cuenta. Te acabo de mostrar tres tipos de productos que puedes ofrecer en Marketplace y te aseguro que no van a fallar. Ahora vámonos con el siguiente. Muy bien, amigos, ahora vámonos con el último nicho que sería el nicho fitness. Así como lo estás viendo. Todo lo que tiene que ver con rodilleras, fajas, guantes y todo lo que tenga que ver con este nicho. En lo personal, yo te lo recomiendo porque me ha traído muchas ventas este tipo de productos. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, vámonos a Facebook. Y si te fijas, aquí te estoy mostrando todos los clientes y posibles clientes que me han llegado en los últimos dos días. Mira, si te fijas. Y de un solo producto en específico que son las rodilleras. Ya te fijaste, aquí te estoy poniendo el ejemplo de lo que puedes generar en ventas. Sí concretas las ventas, claro. Pero fíjate, este es un producto, una rodillera. Vamos a contestarle aquí en vivo a un cliente. Simplemente yo ya lo tengo automatizado. Mira, y listo. Mira, por ejemplo, le estoy contestando. Hola, sí, está disponible. Entrego aquí y aquí. 160 cada una o 300 el par. Si vamos a Mercado Libre, vamos a ver en cuánto las encontramos. Si te fijas, esta la están vendiendo dos piezas por 159 pesos. Entonces, yo estoy vendiendo acá en Marketplace esta rodillera en 300. Si llego a vender el par, pues le gano 140 pesos por cada entrega. Este es el ejemplo. Si te fijas, vámonos aquí y listo. Este sería el ejemplo y el nicho fitness. Todo lo que tenga que ver con productos deportivos es un buen nicho para ofrecer en redes sociales. Bueno, amigos, espero les haya gustado este video. Si tienen alguna duda o pregunta, déjenmela aquí abajo en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!